¿Qué programas debe de saber utilizar un ingeniero en el siglo XXI? Como ya sabéis, nos encontramos en la era tecnológica donde todo el mundo utiliza los ordenadores para un montón de cosas. Y los ingenieros no iban a ser menos, no, no, no. Los ingenieros utilizan muchos programas para mejorar su rendimiento en el mundo laboral. Y en este vídeo os voy a decir cuáles son los programas que debéis de dominar a la perfección para que os cojan en cualquier puesto de trabajo. Y os voy a decir qué es lo que necesitáis saber de cada uno de ellos para que luego vayáis a la entrevista y no tengáis ningún problema. Y bien, ¿en qué me baso para decir cuáles son estos programas? Pues muy sencillo. Para eso nos vamos a ir a InfoJob para saber cuáles son estos programas. Y nos vamos ahora. Bien, aquí tenemos un ingeniero industrial proyectista. ¿Qué le está pidiendo? Informática, AutoCAD, Office y Presto. Vamos a ver otro, a ver qué está pidiendo. Un ingeniero técnico de Manpower. Si nos vamos a los requisitos mínimos, dominio de Excel, Word, AutoCAD o cálculos eléctricos, programas de medición. Vamos a ver más, a ver qué nos encontramos. Creo que InfoJobs sospecha de mí. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Veis algo vosotros? No hay puntos. ¿No soy un robot? ¡Sí! Vamos a ver también, por ejemplo, Ingeniería de Mejora, continúa a ver qué suelen pedir. Y nos venimos aquí, dice, amplio conocimiento de Microsoft Office. Es decir, Word y Excel. Por ejemplo, PowerPoint también, MSM Project, Visio, tal, tal, tal. Y también tenemos aquí, conocimiento de RP, que puede ser SAP. Técnico de compras, que vamos, esto lo puede hacer cualquier ingeniero. Llegamos aquí, en requisitos Excel, con SAP. Vamos a ver un ingeniero industrial de automatización y control. Siempre los requisitos mínimos. Tenemos programación, PLCs, ya sabéis que os lo dije en mi otro vídeo que os dejo ahí marcado para que vayáis. Dominio de escamas eléctrico, AutoCAD. Vamos ahora con un ingeniero industrial, mecánica, autotrabajo. Si vais viendo, en los requisitos mínimos, nos están pidiendo un nivel de usuario en Microsoft Office, AutoCAD, de diseño y presupuesto. Vamos a ver un ingeniero civil, conocimientos necesarios. Microsoft Office, Excel, PowerPoint, Word, tal, MS Project, AutoCAD. Si os dais cuenta los programas que nos están pidiendo en las ingenierías en general. Y seguí, y seguí buscando, y me encontré todo esto. Como habéis podido ver, en casi todas las ofertas de trabajo de un ingeniero, piden AutoCAD, Microsoft Office, que sobre todo es Excel. También Word, PowerPoint, pues Visual, Microsoft Office es bastante amplio, pero sobre todo Excel. Y ya depende de la especialidad del ingeniero, van a pedir uno u otro. Pero lo más importante para mí son, en producción, saber manejar SAP, un RP. Es decir, producción, puede ser logística, planificación, comprar, bla, 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 bla. Son muchísimos. Si vais a trabajar con presupuestos en proyectos, es muy importante manejar Presto o Arquímedes o MS Project. Luego, para la programación de autómatas, PLCs, Siemens. Y para estructura, un ingeniero civil, también viene muy bien aprender BIM, que en un futuro muy cercano lo van a pedir en todas las empresas. Y ahora, a continuación, os voy a hablar de cada programa, qué es lo que necesitáis saber y dominar para que os contraten. En primer lugar, tenéis AutoCAD. ¿Y qué sabéis de AutoCAD? Muy sencillo. Tenéis que saber lo que significa cada una de estas cosas de aquí y saber aplicarlo. Si podéis, compraros también un mejor ratón que el que yo tenga. Es importante que la rueda funcione bien, que como estáis escuchando... ¡Oh, no va bien! Saber sacar medidas reales de un plano. O también podéis anotar palabras. Es decir, si os venís aquí y la escribís. Y podéis escribirlas, podéis aumentar el tamaño, el color. Muchísimas, muchísimas cosas. O el tema de las capas. Si os venís a Inicio, en propiedades de capas. Aquí se van creando, que se pueden crear, eliminar. Es que podría hacer muchísimos vídeos de esta temática de AutoCAD. Por ejemplo, yo aquí elimino esta capa. Habéis visto cómo ha desaparecido todo y ahora la activo. Y otra cosa importante es poder hacer PDFs. Que eso es muy sencillo. Eso sí, botones que os van a ayudar mucho, 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 mucho en AutoCAD. Va a ser este de aquí, recortada. También las polilíneas son muy buenas, son las líneas. Y el tema de los arcos para hacer unas curvas. Es que aquí tiene bastante y el tema de copiar y poder copiar a la distancia que tú quieras. Como por ejemplo, yo puedo seleccionar este elemento. Puedes hacer CTRL-C y CTRL-V. Y lo tengo copiado. Pero incluso si tengo el elemento, hago un copiar y selecciono un punto. Me lo puedo poner a la distancia que yo quiero de ese objeto. Puedo decir, pues yo quiero que esté a un metro y medio. Y la verdad, si está un metro y medio, incluso puedo elegir el ángulo. Que es lo bueno que tiene AutoCAD. AutoCAD. Entonces, esencialmente AutoCAD es para poder sacar las medidas de un plano. Para así hacer presupuestos. O para crear un plano en sí. O para hacer cualquier representación. Es súper importante manejar AutoCAD. Y por eso lo piden tantas empresas. Lo piden muchísimas. Ya sabéis. Tema de Excel. ¿Qué cosas tenéis que saber del Excel para ser avanzados? Y sobre todo aportos en la empresa. Bien, lo normal es que las empresas vayan recopilando datos para luego poder trabajar en ellos. Pero claro, imaginaos que lo normal, que si vais recopilando datos de años y de años y de años. Pues os encontréis con más de 80.000 celdas. ¿Me he quedado aguento? En ese momento, Excel sintió el verdadero terror. ¿Y cómo podéis manejar todos estos datos? De las mejores maneras son con las tablas dinámicas. Y si sabéis utilizar tablas dinámicas. Y tenéis aquí. Inceptar. Podéis manejar muy bien todos estos datos. En las tablas dinámicas, vamos. Podéis hacer de todo. Esto para quien no sepa, empezad ya a mirároslo. Porque os va a ayudar muchísimo. Es que imaginaos, podéis clasificarlo todo por valores. Podéis poner muchos filtros. O podéis poner aquí daños. Entonces ya puedo seleccionarlo. Y podéis ver, por ejemplo, si estoy con un tipo de producto. Y arrastrándolo bien. También saben todos los productos que estoy haciendo. Eso sí, vamos a ser bilingües. Y luego en los valores suele ser el valor que queramos ver. Lo normal son los ingresos. En otros sitios puede ser la cantidad producida. Lo que me ha gustado. Se pueden comparar muchos. Eso sí, están recopilados de los tres años. Entonces, si yo quiero hacerlo por filtro. Puedo decir, oye, pues yo solo quiero los del 2014. Ya has visto cómo varía. Esta es la suma de todo. Si queréis vídeo más a fondo. Póremelo por los comentarios. Y yo os voy a ir haciendo más. Pero yo estoy haciendo una pequeña introducción. Para que sepáis que es lo que hay que hacer. Luego también se puede representar la gráfica. Pues aquí. Vengo aquí. Pues tenéis de todo tipo. Aquí, por ejemplo, yo digo, eh. Me quiero introducir esta. Podéis ponerle filtro, eh. Habéis visto cómo va cambiando. Depende del filtro que sea. Y mucho más. Luego, otras cosas importantes es lo tomarán en cuenta si sabes programar en Visual Basic. Que esto, madre mía, todo lo que se puede hacer aquí. Que si queréis también que os lo explique. Por lo menos por los comentarios. Y también es importante otros comandos como pueden ser los condicionales. De manejar listas desplegables. Saber hacer tablas tranquilamente. Los condicionales. Que me salga un color de otro. Luego el buscar V. Tan famoso. Sumar sí, que es el condicional. Y extraer datos de otros excels. Otros programas. O de otras bases de datos. Y poder modificar y editar esas consultas. Para sacar lo que necesitamos. Todo eso es lo que deberíais de controlar. Para saber manejar muy bien este. Así que vamos a explicar otra cosa. Luego programas como Word. PowerPoint. A ver, desde aquí lo necesario que tenéis que saber es. Manejarlo lo más rápido posible. Y eficaz para poder hacer documentos bonitos. Estándares. Manejar las tablas. En AdFord tenéis que tener un control de todo, por ejemplo. El tema de encabezados. Oye, pego una imagen pero la tengo aquí. Y saber que si le dais aquí lo podéis poner donde queráis. Añadir tablas. Insertar flechas por si hacéis dibujo y tenéis que remarcarlo. Tenéis que demostrar que conocéis lo básico. O por aquí para saber los espacios que tengo. Tengo otro. Lo quiero poner en vertical. Lo quiero poner en horizontal. Tamaño. Los márgenes. Por ejemplo aquí si pongo menos uno. Se me va al lado. Y nada, el objetivo de aquí es hacer un buen documento. Para eso, hombre, tenéis que tener un control mínimo. Tanto aquí como en el Word como en el PowerPoint pueden hacer super presentaciones. Impresionantes. Sí, 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 nada. Porque tendréis que defender datos. Al final pues esa es una gran forma de hacerla. Pero lo bueno es que estos se manejan bastante en la carrera. Pero cuanto más sepáis, mejor. Y yo recomiendo también saber utilizar SAP, el ERP. ¿Por qué? Porque es una herramienta que trabaja en tiempo real. Es decir, todos los cambios que hagas en el momento le llega la notificación a todo el mundo que está adentro, que lo utiliza. Ya puede ser con los proveedores, puede ser con todos los departamentos de una empresa. Es decir, por ejemplo, con planificación, con compras, con recursos humanos y mucho más. Y luego también con los clientes, que se utiliza para tener un control exacto de todos los movimientos que se haga. Para llevar muy bien las cuentas, para saber las necesidades, el orden con el que se trabaja, los materiales que se tiene y mucho. Entonces SAP, cada empresa lo tiene personalizado de una forma, pero todos tienen en común varias carpetas divididas por departamento. Como por ejemplo en la foto que os muestro en el vídeo. Aquí por ejemplo logística, recursos humanos, finanzas. Entonces, de aquí lo que tenéis que saber es que cada empresa maneja unos códigos, que son unas transacciones. Pero al final debéis de saber los botones básicos que tiene SAP y cómo está dividido todo, cómo se maneja, cómo podéis ver a continuación. Os sirve para tener información, debéis de poner la cantidad de pedidos que se haga. Depender el departamento en el que trabajes va a estar relleno de una forma u otra. Pero lo importante es saber dónde se escribe cada cosa, qué significa cada tabla, cómo se llega a ella, cómo se puede modificar. Los botones que os enseño arriba y con saber todo ello está muy bien. Bien, el programa para programar automatas se suele utilizar mucho Siemens. Aquí sobre todo lo que tenéis que hacer es aprender de qué está hecho el automata, que tiene las entradas, las salidas. Eso al final tiene unos nombres que son con los que se va a utilizar en el programa, que va a ser de dónde sale cada uno o las entradas. Entonces dentro del programa tenéis que tratar de conocer los elementos que hay, que puede ser para sensores, hay temporizadores, bastantes cosas que tenéis que tratar de saber. Se puede sacar ramificaciones, hay condicionales. Entonces en este programa os aconsejo mucho hacer el flujo grama de lo que queréis hacer, porque así os vais a tener un apoyo y luego vais a tener que programarlo. Entonces si seguís ese camino, el flujo grama, os va a ser mucho más fácil. Aquí os dejo un canal de YouTube que está en inglés, pero hace ejemplos súper chulos. Ahí podéis aprender bastante, está muy bien. Esto para el tema de automatización. Aparte de lo que he dicho, si vais por esa rama, aprended muy bien este programa. Ya veréis cómo lo pide en todas las empresas. Y aquí os dejo un ejemplo de una simulación que haría un autómata, donde podéis ver unas ciertas fotocélulas, un pallet, que pasa por unas rodilleras. Entonces pasa por las rodilleras y una mesa giratoria. Y conforme va pasando, el sensor está programado, tiene un tiempo de 25 milisegundos. Y para que de la salida pase a una acción y muchísimas cosas así. Que eso, una vez que os sepáis lo que queréis hacer y controléis el programa, es súper sencillo programar. Y luego, por si se van a hacer proyectos, viene muy bien para hacer los presupuestos el programa Presto o Arquímedes. Es que ambos son muy parecidos, pero ya depende de que cada empresa utiliza uno u otro. Lo único que puede cambiar en sí mucho, pues las interfaz. Pero al final las funciones son las mismas. Yo en este vídeo os voy a enseñar de Presto, por ejemplo. Al final aquí lo que se hace es por grupo poner los materiales, lo que cuesta. Se puede poner la mano de obra, se pueden poner muchísimas cosas. Con su motivo, precio, se puede poner los costos directos, indirectos, bastantes cosas. Se puede agrupar. Y también con ello se puede hacer un diagrama de Kant. Para así saber cuáles son los gastos que se van a tener. Y cuándo se van a tener que ir pagando, las fechas y todo eso. Este viene bastante bien. Y veréis que muchas empresas de proyectos piden uno u otro. Y esto aquí es el vídeo de hoy. Espero que os hayan servido todos estos consejos. Y ya sabéis lo que tenéis que aprender de los diferentes programas necesarios para ser un buen ingeniero. Así que ponedos al lío. Si os ha gustado este tipo de contenido, suscribiros para más. Aquí os dejo más vídeos de ingenieros que os pueden venir súper bien. Aquí mis redes sociales. Y solo deciros que dadle mucha caña y nos vemos en el próximo vídeo.